¡Suscríbete al canal! 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 Pero el Weasel también. Va a atacar Luxio antes, así que... Ah, no. ¡Chos! ¡Chos, lo que quita el Mauselia! Vale, casi mejor así, ¿eh? Sí, casi mejor así. Casi mejor así para que el chispa de Luxio le metan al Meditate. A ver... ¡Ah, se lo pego de una! Perfecto. Perfecto. Voy a atacar. Ya está. Mira, mira, mira. Le he sacado varios niveles, hay que decirlo. Ahí tiene un Sinks. A ver, a ver esto. Sinks. Vale, un Sinks que intimida. Bueno, un Sinks que intimida. A ver, es un Sinks, tío. Está enfrentando a Luxio, a su evolución. No debería hacernos nada especial. Disco. Y absorber. Mordisco, absorber. Y ese Sinks debería irse al carrer. Mira lo que quita el absorber, ¿eh? Joder, cómo ha tenido que subir el ataque especial de Roselia respecto al que tenía a Badiou. Pero ha tenido que subir muchísimo, ¿eh? Vale, pues ya está. Ya estaría. Vale, no sé ni qué hacéis vosotros aquí. Si es que yo no sabía ni que había entrenadores aquí dentro. Si yo... Es la primera vez que estoy en esta cueva. Yo es la primera vez que vengo a esta cueva. Mira. Pues ya no... Por aquí no puedo llegar a ningún sitio más. Igual llevo pocos repelentes, ¿eh? Igual llevo pocos repelentes. Vale, aquí había venido yo hacia la derecha. Por abajo, ¿qué hay? Por abajo hay que romper más. Rompemos más. Vale. Rompemos más. Venimos por aquí. Aquí. Eh, Zauri. Saca el Zauri. ¿No? Aquí, tío. Parece ser que no hay nada aquí. Vale. ¿Esto dónde lleva? No sé dónde lleva. Repelente. Seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí. Eh. Vale. ¿Hay un objeto oculto aquí o algo? Porque si no... No me explico ese combate. Vale. Efectivamente hay un combate... Hay un... Objeto oculto aquí. Vale. Eh... Luxior Roselia. Sí, venga, vale. Luxior Roselia, sí. Venga. Hola. Puede que tú tengas el Pokémon que he estado buscando. Uh, Gible. En Turles y Cuerdos hay dos cosas que salen hasta debajo de las piedras. Zubat y Ruimaniacos. Pues es el primer Ruimaniaco que encuentra en todo el juego. Vale. El Poké Collector está buscando claramente un Gible. Y el Ruimaniaco lleva un... Yod. Buena elección. Pues diría que perfecta elección. Porque Roselia elemento por cuatro de Yod. Y Luxior elemento es super eficaz al Gasly. No. Elección perfecta. Elección perfecta. Vale. Buena combinación. Buena combinación esta. Buena combinación esta que algún día será una combinación Luxior... Eh... Luxrei Roserei. Y será mejor todavía. Vale. Van a caer los dos de una a no ser que yo tenga Robustez. No tiene Robustez. Mejor. Vale. Pues cae de una. También Gasly va a caer de una. Y parece que hemos explorado todo lo que es la parte derecha de esta cueva extravilla. Vale. El único problema que veo es que me voy a quedar sin repelentes. No me van a llegar los repelentes que tengo. Pero bueno. Haremos lo que podamos. Y una vez me quede sin repelentes... Pues espero que no me quede mucho. Espero que no me quede mucha cueva que explorar. Bronzor y Gasly. El Bronzor es acero psíquico. Bueno. El Bronzor no me gusta nada, tío. Lo voy a paralizar. No me gusta nada, tío. No me gusta nada, 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 nada. Voy a paralizarlo. Voy a paralizarlo porque con Roselia no tengo nada que hacerle. Pero es que con Roselia tampoco tengo nada que hacerle al Gasly. Vale, Mordisco. Me hace y fuera. Podría haber cambiado Roselia también, ¿eh? Pero bueno, paralizamos al Bronzor y... Y que se espere. Dulce aroma. ¿Esto para qué? Aumenta evasión, ¿no? Si se usa la hierba alta, trae a Pokémon salvajes. Ya, bueno. Pero tampoco voy a poner un objeto para traer Pokémon salvajes, ¿no? Tiro bola. Bueno, no me ha quitado mucho. ¿Otro Gasly? Joder, que pasaba para el Bronzor. Al 17. Pues... Mordisco. Mordisco y cambio, porque aquí ya no tengo nada más que hacer con el Roselia. Vamos a reclamar a un inferno. Y ya en el siguiente turno van los dos a por el Bronzor y ya está. El Bronzor ese va a caer de todas formas con una rueda de fuego. Y si no cae, pues caeré de rueda de fuego y de Mordisco. Tampoco... Será un problema. A ver... ¿Qué me hace? ¿Me va a hacer girobole otra vez? Sí. No se queda paralizado en ninguno de los dos turnos. Está feo, ¿eh? Está feo. Te podrías haber quedado paralizado. Mordisco y rueda de fuego. Ya veis que el tema de las compatibilidades de tipo sale una vez ya... Has visto tú, previamente, que es súper eficaz. Es decir, no me parecía que la rueda de fuego fuese súper eficaz. Ahora que sabemos que Bronzor es débil al fuego, sí va a parecer que es súper eficaz. Me gusta eso de... Sí, me gusta. Me gusta. Sí. Me gusta eso. Me gusta eso. Te ayuda a saber, tío, cuándo un movimiento es súper eficaz, ¿no? Vale. Vamos a tirar aquí esto. Vale. Está aquí. Miniseta. Miniseta, tío. Una miniseta. ¿Yo no he venido por aquí? Bueno, no sé si he venido por aquí. Uy. ¿Qué bien es? Maiza. Hola, me llamo Maiza. Me he perdido mientras capturaba Pokémon y estoy muy asustado. ¿Podrías llevarme hasta la salida, por favor? ¿Quién es Maiza? Yo me encargaré de que tus Pokémon estén sanos. ¿Quién es Maiza? A ver. Sabía yo que había algo por aquí. A ver. Vale, son dos a la derecha. ¿Pero por qué se va? Es aquí, ¿no? Una pepita. Vale. No hay nada más. No, por aquí arriba no. Por la derecha no. Por la izquierda no. Vámonos aquí. Sí, vamos a seguir tirando los repelentes. Maiza, tú no te tiras los repelentes por ahí, ¿no? Estaría bien. Oye, no conozco a este personaje de nada, ¿eh? No soy de estos nuevos. Como digo, yo es que en esta cueva, tío, no he estado nunca. Que yo sepa. Vale, por aquí no puedes pasar. Vale. Nosotros hemos venido de aquí. Joder. Madre mía. Me quedo sin repelentes, pero vamos. 100%. Tío. Tío. Mira las rayadas que se pegan, tío. ¿Qué es esto, tío? Madre mía, qué rayadas, chaval. Qué rayadas, tío. Madre mía, me voy a gastar un repelente solo ahí, haciendo el gilipollas. A ver. Sí, sí, usa otro. Usa otro, pero me voy a quedar sin. Es cuestión de tiempo que me quede sin. Vale. Y la pregunta es, ¿te has perdido? La respuesta puede que sea un sí. Vale, yo estaba yendo siempre hacia arriba. Vale, voy a empezar a ir hacia la izquierda. Voy a empezar a ir arriba a la izquierda. Vale, por aquí no hemos venido. Las rocas, por cierto, no se regeneran. Hostias, que venía aquí yo corriendo. Pues, me los he comido. Pues nada, combate doble. Por eso había tantos combates dobles, ¿no? Porque había que encontrar a esta señorita. Y por eso tanto combate doble, sí. Estaba pensado para jugarlo así. Pero yo no conocía a este personaje. Maisa. Yo no sé si es este personaje, ¿no? Pero yo no lo conocía de nada. ¿Qué poco contiene? Tiene un calabra. Es que no sé quién es. No tengo ni idea de quién es este personaje. ¿A qué nivel lo tiene? Al 18. Está bien, ¿eh? Lo bueno es que me va a ir curando. Por lo menos. La pregunta... Si quiere salir, yo sé dónde salir, ¿eh? Sé dónde salir, pero no quiero salir. Quiero encontrar a Gible. Quiero encontrar. Tiene que haber algún conducto, alguna cosa que me lleve a Gible, ¿no? O es que hay otra parte de la cueva extravío. Es que creo que hay otra entrada a la cueva extravío. Y quizá tenga que ir por ahí, ¿eh? Quizá tenga que ir por ahí. No lo sé. Yo voy a seguir explorando aquí lo que encuentre. Vale, Beautyfly y Daztox. Vamos con Chispa. Al Beautyfly. Daztox no es... No es volador. Cadabra, no hagas reflejo, tío. Cadabra. Me den un psicorrayo al Daztox, tío. Es tontísimo. Un turno de más ahora de gratis. Porque Maiza es tontísimo. Maiza, si den un psicorrayo al Daztox, vuela. Pero vuela de verdad. ¿Chispa? Ah, ahora sí, ¿no? Tontísimo. Bien, nos podríamos haber ahorrado un turno. Bien, un aplauso a Maiza y a su cadabra. La estupidez a veces es increíble. Venga, sí, sí, sí. Venga, que sí, que sí. Dominguera, Dominguera, el campista. Venga, no me contéis vuestra vida. Venga, no me interesa. No me interesa. ¡Ojita! Cárramelo raro. Ahí. No me interesa. No me interesa. Lo que me interesa a mí ahora, a mí ahora mismo es... Tres más repelentes. Por aquí yo no he venido, ¿eh? Esa roca de ahí, yo por aquí no he venido. Vale, otro objeto más. ¿Pero aquí solo hay objetos o qué? Aquí parece que solo hay objetos. A ver, que no le hago ascos, ¿eh? Que eso no hay nada que explorar. Objetos y tal. Los vemos, los cogemos. No sé, pensaba que iba a haber alguna cosita interesante. Algún Giddel. No, pero mira, no, es interesante porque, mira, yo no conocía a este personaje. No sé si este personaje está en el juego original, si es un añadido de aquí en el remake. Pero no tenía ni idea de que esta cueva fuese tan amplia, hubiese tantas cosas y... Y todo eso. Vamos a atacar al Buneri, si corra yo aquí. Vale, Bidof. Vale, Bidof cae. Si me cargo a Buneri de una chispa, nos quedaremos dos para uno el resto de turnos. ¿Chispa? Vale, perfecto. Vale, perfecto, sí. Buneri cae. Y quedan dos Pokémon. Bueno, si los sacasen a los dos juntos sería una maravilla, pero no me ha ocurrido. Si los sacasen a los dos juntos sería una maravilla porque lo haríamos en el turno. Y los dos. Zubat. Dispal Zubat. Y Corrayo. Vale, queda uno. Ahora voy a cambiar a Luxio, voy a quitar a Luxio, voy a poner a Tovepi. Vale, como son combates dobles y el cadabra con el Cicorrayo mete bastante fuerte. Y a ver si a Tovepi va ganando un poquito de amistad. Aipo, mira, primero Aipo que vemos. Hola Aipo, ¿qué tal? Aipo normal. Kinético. Le baja. Le baja la precisión. Oye, igual tendrías que haber atacado, ¿eh? No sé si me lo cargo. Sí, si me lo cargo. Pero vamos, que igualmente tendrías que haber atacado, ¿eh? Eso de Kinético te ha sobrado. Eso de Kinético es marcarte aquí la vacilada. Te ha sobrado, ¿eh? Maiza, te ha sobrado. A ver, por partes. Por partes. Tovepi. Tovepi aquí. Que camine conmigo. Que combata y que aumente su felicidad. Y después doble equipo. Vale. Bueno, doble equipo puede estar bien. Y ahora vamos a usar esta... Por aquí. Por ahí a la derecha no se puede. Y me he quedado sin repelentes. Vamos contra este... Doble... Estos dobles montañeros. La cueva extravía. No se quede la cueva extravía, he dicho. Mira, es que paso ya de... Paso ya de escuchar a la tira. Tienen tres Pokémon. Lulenzu y Gea. Onis y Yod. Viendo que eran montañeros, igual tendría que haber quitado el doble. Igual. Igual, igual sí. Premonición. Al Onix. Y a ver cada obra que hace. Reflejo. No me parece tan mal, eh. No me parece tan mal. De aero. A Tovepi. Hostia, mira cómo ha aguantado, eh, con el reflejo. Vale, premonición a Onix. Onix se va a llevar un golpe bastante duro. Y Yod hace rodar. Vale, cadabra. Revienta ya el Yod, porque si no, la liamos. Premonición a Yod. Y corre a Yod. Onix. Vale, se queda un PSD a la robustez. Vale. Cadabra. Ahora, sé inteligente, ataca a Yodur. Y entonces, ¿qué pasará? Pasará que Onix, en el siguiente turno, se morirá de la premonición. ¿Vale? Vale. Y, un turno después, el que aparece por Yodur, pues también morirá de una premonición. ¿Eh, cadabra? A ver si somos un poquito inteligentes, cadabra. A ver qué hace cadabra. Si corre a Yodur. Vale, no, no es inteligente. No, no. No ha sido para nada inteligente. Lo que no sé es si la premonición que yo le he tirado a Onix, ahora pasaría, por ejemplo, al Yodur. ¿Eso puede ocurrir? No sé si puede ocurrir, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Gota vital, recuperamos aquí un poquito de vida. Un poco Yodur. Un poco cadabra. Bueno, bastante más cadabra que yo. Y Yodur insiste con el robar, cada vez va a quitarle más vida a cadabra. Cadabra, a ver si te carga ya a Yodur. A ver si dejas de hacer gilipollas y te carga ya a Yodur. Yo voy a tirar otra premonición. Cadabra, eres un montón. Ayud, me lo voy a cargar yo con la premonición. No, cadabra. Ah, que no puedes acumular premoniciones. Ah, no sabía eso. Hombre, tiene sentido, ¿no? Porque si no estaría rotísimo. Imagínate, ¿no? Vas cargando ahí premoniciones y premoniciones. Estaría rotísimo. Pues mira, sale macho. Entiendo que cadabra va a atacarle y esto se va a acabar. Y si no, pues mira, le tiro un poder pasado y ya está. Cadabra va rápido. Tío, psico, rayo y fuera. Vale, cadabra. Gracias, gracias. Un poco... Eres un poco estúpido. Hay que decirlo porque es así. Pero bueno, has acabado... Has acabado con el macho. Montañero Ibai. Esta gente es un montañero Ibai, tío. Vale, eh... Bueno, montañero Ibai o lo que sea. Por favor, tenemos... Vale, uno, dos, tres... Joder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco... Cinco abajo y a la izquierda. Pues debe ser esta de aquí. Sí, super poción. Bueno, vale. Sí, supongo. Por aquí no podemos ir. Vamos para arriba. No sé si hemos visto toda la parte izquierda, pero... Pero bastante seguro. Y me he quedado ya sin repelentes. Lo que significa... Significa Pokémon. Significa Pokémon. Significa Bronzor. No tengo ninguno. Voy a intentar dormir a uno. Lo que pasa que... Sabéis lo que pasa. Sí, sí. Sabéis perfectamente lo que pasa. Lo que pasa es que el cadabra este no se los va a cargar. Porque no tiene nada para cargarse al Bronzor. Así que... Le voy a tirar el bostejo. Voy a cambiar de Pokémon. Me voy a cargar al Bronzor de menos nivel. Y... Lo que haré será intentar atrapar al otro. Que ya estará dormido por ese momento. A ver. ¿A quién cambiamos? A un Honluxio. Que le metemos un mordisco a este que es psíquico. Y va a jugar. Y cadabra, pues no sé si va a hacer algo. Cadabra. ¿Te animas a hacer algo? ¿Te vas a quedar ahí de espectador? Cuéntame, cadabra, tus planes. A ver, cadabra. ¿Qué ha hecho antes, por cierto? Es que no sé si ha hecho algo. ¿Ha hecho kinético ahora? Pues es probable que antes también haya hecho kinético. Le baja la precisión. Muy útil eso, eh. ¿Sellar? No sé qué hace sellar. No tengo ni idea. Cadabra a mitad de vida. Bronzor de nivel 15 dormido. Voy a cargarme a Bronzor de nivel 14. Y... Atraparé al Bronzor de nivel 15. Y todos contentos. Y el cadabra que va a seguir insistiendo con sus kinéticos para seguir bajando la precisión. Muy bien, cadabra. Muy útil, eh. Cadabra. Sí, muy útil. Sin duda. Está siendo súper útil. Cadabra MVP, eh. Cadabra MVP. Venga, ahora, por favor, capturamos a los Bronzor, ¿no? Con una Pokéball. Yo creo que sí. Tengo Caso Balls y tal, pero... Pero vamos, es un Bronzor, tío. Uno. Dos. Tres. ¿Qué es? Bronzor atrapado. Muy bien, chicos. Vemos ahí en nuestra misión de completar la Pokérexión. Poco a poco, no tengo prisa, pero... Pero vamos, vamos poco a poco completando. No quiero ponerle mote. Lo vamos a enviar al PC. Y... Voy a quitar a Togepi. Voy a quitar a Togepi porque Togepi no es útil para huir de los combates. Voy a poner a Monferno. No creo que aparezcan ya más Pokémon que capturar. Por aquí hemos ido, ¿no? Yo creo que por ahí hemos ido ya. Y es que estamos ya un poquito perdidos. Y... Voy a ver si encuentro alguna roca más que romper. Si no encuentro ninguna roca más que romper, voy a ir directamente para afuera de la nueva. Yo creo que aquí ya... Poco más hay. Fuimos. Gracias. Yo creo que aquí hay poco más. No puedo ir más a la izquierda. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, Bronzor! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Déjame huirando. Déjame huir. ¡Adiós! Y vamos a irnos ya con Maiza de aquí adentro, por favor. Vale. Lo que hemos hecho para subir ha sido ir subiendo, subiendo, subiendo cada vez que podía hacia la derecha. Voy a ir bajando, bajando, bajando. Hacia la derecha también. Voy a ir bajando, voy a ir bajando todo lo que pueda. Y si llego a alguna zona de bajar y que no tengo clara... Creo que es por ahí por la izquierda. Por aquí no es. Vale, por aquí no es. Por aquí no es. Y esta gente, tío, es que me da muchísima pereza que me estén parando cada cinco pasos. Me dais mucha pereza, tío. Me dais mucha pereza, eh. A un ferro me parece preocuparle. ¿Qué? ¿El qué? No sé qué parece preocuparle. No voy a hacerle mucho caso a eso. Vale, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo tenemos por aquí. Vale. Aquí no puedo seguir hacia la izquierda, así que tengo que venir por aquí atrás. Vale, no puedo venir por aquí. Entonces, tenemos que venir por aquí. Por este otro lado. Vale, llévalo hacia la derecha. ¿No bajamos por ahí? Vale, bajamos. Pasamos por aquí. Bajamos. Creo que es por aquí, eh. Diría que es por aquí. ¿Voy a meterle por la izquierda? Amigo, mira. Aquí no hay nada. Ningún objeto oculto. No. ¿Y aquí? No. Qué raro. Son huecos así muy vacíos, ¿no? Diría que he visto el tontero. Yo diría que sí. Mira, ahí está la salida. A ver si consigo hacerme más fuerte para no asustarme a la mínima. Adiós, José Ángel. Gracias por todo. No me da nada. Bueno, me ha dado las gracias. Me ha dado las gracias. Pues chicos, hemos terminado con la cueva extravío. Bueno, a ver. Flecha venenosa. Vale, esto para Roselia. A ver, hemos terminado con la cueva extravío. En parte. Vale, agarra rápida. Voy a quitarla de aquí. Se la vamos a dar a Togepi. Sí, se la vamos a dar a Togepi. Y a Roselia le vamos a dar la flecha venenosa que acabamos de conseguir. Ojo, potencia de ataque a ese tipo de veneno. Cuidadito que eso está bien interesante. Vale, no sé ni qué estaba diciendo ya. Sí, hemos terminado con la parte de la cueva extravío que no conocía. Tampoco es que la otra la la conozca. Pero la otra es en la que en principio salió. Que es... Es por aquí. A ver, en principio aquí hay algún punto oculto. Vale, vale. Estoy yendo hacia arriba, ¿vale? En principio aquí en algún punto. Ahí. Hay una entrada. Vale. No me digas que necesito fuerza. No me digas que he hecho todo esto para nada. Bueno, a ver, para nada. Hemos conocido a Maiza. Que era un personaje que yo no conocía para nada. Hemos conseguido objetos. Y hemos hecho un montón de combates que nos han permitido subir muchísimo nivel. Porque el siguiente gimnasio está al máximo, el 30. Bueno, el siguiente, el tercero y el cuarto está al máximo, el 30. Y tengo Pokémon al 27, al 26, al 25. ¿Estoy yo? Que resulta que... Que resulta que necesito fuerza. Que resulta que necesito fuerza. Eh, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A ver. He estado perdiendo tiempo. No, hemos explorado una zona del juego. Es la cueva extra bio. Bueno, la parte de la cueva extra bio a la que podemos acceder sin fuerza. Y la otra parte, pues ya la veremos. El día que tenga oferta. Ya la veremos. Ya la veremos. Ya la veremos. Bueno, estos son vallasafre, ¿verdad? Sí, vallasafre para quemaduras, chicos. Bueno. Bueno, esto era de la historia. Parte de la historia. No, no es parte de la historia. Esto es secundario, pero es parte del juego. Parte del juego y... Yo lo iba a jugar. Y lo hemos jugado. Está pensado para jugar a estas alturas. Porque los niveles son los niveles de estas alturas del juego. Y eso es lo que hay. Bote de super repelente. Sí, sí. Antes de meternos ahora al Monte Corona, vamos a hacer una pasadita. Antes de meternos al Monte Corona, vamos a hacer una pasadita por repelentes. Sin duda. Eh. Eh. ¿Qué hay aquí ocultos? ¿Qué me tienes aquí ocultos? ¿Eh? Una cura total, ¿vale? Pues para mí. Pues para mí, para mí, para mí. Chicos, finalizado toda la investigación de esta ruta 206. La parte. Eh. Inferior al. Al camino de bicis. Por favor, tío. El Joy-Con, tío. Joystick, joystick. Vaya, tío. Joystick. Hemos. Investigado toda esa parte. Hemos. Atrapado un Bronzor. Hemos conocido a Maiza. Y. Bueno. Pues. Todo esto. Y mucho más. En Pokémon Perla Reluciente. Y ahora nada. Pues ahora no me coronan, tío. Yo llegué a Ciudad de Corazón. Llevo ya media hora. Pero venga. Voy a seguir un poquito más. Voy a seguir un poquito más, tío. Voy a seguir un poquito más. Porque seguro que alguno estará decepcionado diciendo. No, no. Yo pensaba que ya iba a conseguir un Gible. No sé qué. Bueno. Yo también pensaba que iba a conseguirlo. Eh. Yo también pensaba. Lo pensaba. A ver. Yo había leído que en Diamante y Perla necesitabas fuerza. Pero en Platino no. Eso por qué pensaba. Digo. Bueno. Lo habrán arreglado para que no sea necesario. Y no. No lo han arreglado. No lo han arreglado. Y es lo que digo, tío. Tiene. Platino tiene mejoras respecto a Diamante y Perla. Originales. Que creo que deberían haber estado en este remake. Y que no están. En fin. Vamos a poner a Roselia. Vamos a poner también a Celos. Y vamos a este combate contra... El Campista y la Dominguera. Que vienen a ser lo mismo. Podrían ser Campistas los dos. Podrían llamarse Campistas los dos. O Dominguero y Dominguera. No sé por qué uno se llama Campista y la otra Dominguera. No sé. Esta diferenciación. Y son iguales. Bonito y Pachiriso. Bonito y Pachiriso. Pues supongo que absorberá el Pachiriso e hidropulso al Bonito. Bonito va a ser más rápido. Sí. Hidrocarga a Roselia. Vale. Aguanta. No me quemes. No me quemes. Vale. No me ha quemado. Se sube la velocidad. Que caiga de un hidropulso. Es Celos. Vale. Roselia va a recuperar parte de la vida. No demasiado tampoco. Y cuidado porque el Pachiriso ahora puede golpear a Celos. Que es tipo agua. Efectivamente. Ahí está. Celos. 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 Aguanta. Celos tiene buena defensa. Celos. Gastrodon. Tienen buenas defensas. Son buenos tanques. Vale. Ahí está. Bonita fuera. Bonita ya no va a suponer un problema. Bien. Ahí va. Ah. Y solo queda Pachiriso. Ah. Pues ya está. Solo queda Pachiriso. Vamos a hacerle Focus. Y se va a ir al carrer a absorber por un lado. Celos va a aguantar la chispa, ¿verdad? Sí, ¿no? Aguanta otra. ¿Chispa? Sí, aguanta. Aguanta otra. Una tercera ya no. Y con este hidropulso vamos a ver lo que le quita. Uf. Pues otro no aguanta, ¿eh? Otro no aguanta, ¿eh? Otro no aguanta. Bolsa no. Pokémon. Me va a hacer chispa. Luxio. Hostia, llevo al Sinks, tío. No me he dado cuenta de poner otra vez a Mislibus en el equipo. De todas formas, Mislibus tampoco está teniendo gran participación. De momento está siendo discreta la participación de Mislibus en el equipo. De hecho, es que, no sé, participación ha tenido. Creo que hizo un rayo confuso, ¿no? A un Pokémon. Creo que hizo un rayo confuso una vez. A un Pokémon. Chispa ahora a Roselia, tío. ¿En serio he hecho chispa a Roselia, tío? Y me has hecho de gastar el turno aquí en cambiar y perder el tiempo. Pachiriso, eres tontísimo, tío. Ataque rápido. No, y ahora ataque rápido para atapar a los huevos. Para absorber y fuera. Roselia es más rápido que Luxio. Es más rápido ahí un tallo con sus flores que un perro eléctrico. Curioso. No, no, curioso, curioso. Realmente curioso. Vale, Sinks sube al 15, pero vamos, ese Sinks no me interesa. Ese Sinks simplemente está para hacer destello. Para cuando tenga fuerza, ir a por el Gible y sacar a ese Sinks a que haga destello. Que, por cierto, va a evolucionar. Pues no, va a evolucionar. Vamos a evolucionar, tío. No, 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 no. No vamos a evolucionar, te vamos a quedar como Sinks. Para yo saber diferenciarte. Y saber que tú eres el Sinks del destello y que no vales para otra cosa. Con todo respeto, eh, pero... No vale para otra cosa. A ver, eh... Mira, podríamos dejarlo... Joder, es que aquí hay... Es que aquí hay demasiados entrenadores, tío. Por poción aquí está el montañero, pero hay otra Karateka... Ah, no, no son en el Karateka, ¿no? No es un montañero. Sí, por cierto, ahí como se llega. Ah, me ha visto, me ha visto. Bueno, vamos a enfrentarnos a él. No sé cómo se llega hacia otro. Tengo ni idea de ahora mismo de cómo se llega hacia otro. Montañero Santiago. Tío. Por favor, que no tenga robustez, eh. Que no tenga robustez. No quiero que me agargue ese combate, ¿vale? Que quiero terminar con tranquilidad, con calma, eh. Y miramos aquí, todos felices y contentos a absorber. Yo te absorbo. Tú te mueres de un golpe porque eres débil por cuatro. Rosalia, además, se recupera vida. A tope. Y todos contentos, ¿no? Estaría bien que aprendiese a agotar o gigabrenado o algo así, eh. Rosalia, a ver si nos ponemos las pilas. A ver si nos ponemos las pilas. No sé a qué niveles aprende. O puede aprender esos ataques. Pero creo que va siendo hora, ¿no? Va siendo hora de que Rosalia se ponga a pilas. Rosalia. Rosalia, Rosalia. Estoy viendo aquí la Wikidex. Llevante brillante y perla reluciente. Vale, aprende. Megagotar a nivel 5. ¿Cómo? ¿Cómo que megagotar a nivel 5? No tiene megagotar. Aprende gigabrenado al 30. Jugas tóxicas al 20. Claro, ¿qué ha pasado? Estos ataques los aprende Rosalia. Pero no vadío. Entonces no los ha aprendido. No los ha aprendido. No ha aprendido púas tóxicas. Que habría venido muy bien. Sí podrá aprender gigabrenado al 30 cuando llegue. Síntesis al 35. Tóxico al 40. Tormenta floral al 45. Danza pétala al 60. Hombre, va a aprender cositas. Va a aprender cositas. Pero quizá un poco tarde. Bueno. Togepi solo el 24. Quiero aprender Metrónomo. Hombre, Metrónomo es ataque mítico de Togepi. Pero sinceramente. Es un ataque muy random. Es un ataque para hacer la gracia. Pero no. Está para hacer la gracia, pero no. Pues nada. Vencemos al montañero. Ya que lo hemos vencido. Oye, vamos a estar un vistazo. ¿Puedo pasar por aquí? Esto es para ir de vuelta. Sí había una luchadora. Estaba ahí. Ah, y por aquí va a ser, ¿no? Por aquí va a ser que hay que dar toda la vuelta, ¿no? ¿No hay ningún objeto aquí? No. Ah, que hay un niñato. ¿Pero qué hace el niñato mirando ahí a la...? Pues no sé. No sé qué hacía el niño este mirando aquí a la pared. No sé qué haces, joven Abelardo. Abelardo, entrenador del árabes, ¿no? Ex del árabes. Starly. Joder, encima no es Starly que es volador contra mi tipo planta. Por favor. Que esto me está sobrando ya, tío. Esto me está sobrando ya. Ya estamos para despedir. Yo estaba ya para despedir el episodio. Estaba mirando a ver cómo acceder a esa zona. He visto cómo se accedía. Me he escondido ahí detrás. Y de repente el niño ha cogido y ha mirado a la pared y me ha visto, claro. Pues ha complicado el tema. Doble equipo. No empecemos con los dobles equipos, Starly. Por favor. Quiero terminar este combate y despedir aquí el episodio y tomarme un descanso de Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente. Por favor, si es posible. No, no, no. No empecemos ahora, tío. Que ha hecho un doble equipo solo. Solo ha hecho uno. Vale. 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 Me estaba poniendo nervioso, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Viene aquí? No sé qué más viene aquí. Misdibus al 23. Quiero aprender infortunio, hombre. Por fin un ataque de tipo fantasma, hijo. Por fin un ataque de tipo fantasma. Impresionar, fuera. Pero impresionar. Por fin un ataque de tipo fantasma para Misdibus. Vale. ¿Qué más? Chinchar. ¿Cómo Chinchar? La lógica me invita a sacar a Celos. Aunque esté tocadísimo de vida, dudo que ese Chinchar tenga algo para matarme. Porque creo que lo voy a sacar además varios niveles. Cinco. Cállese, una. Estoy más rápido. Ah, es más rápido, Celos. Pues ya está. Cállese, una. Vale, Chinchar, fuera. Y ahora, señor joven Abelardo, le queda a usted algún Pokémon más. Chinchar. Starni. Tienes otro, ¿no? Yo. Sigo, sigo con Celos, que tiene menos nivel que Roselia y lo subimos un poquito más. Bueno, hasta chicos. Este Yodud, que si no tiene Robustés, va a caer con golpe. El bolso. Y hoy están, chicos. Yo, Dudo Alcarrer, vencemos al joven Abelardo. Para el próximo episodio os curaré al equipo. Nos enfrentaremos al resto de entrenadores que quedan en esta ruta. Y nos iremos por fin al Monte Corona, donde conoceremos al líder del equipo Galaxia. Chao. Game over.